Acá es donde se hace la fiesta esta de San Fermín que es de los gigantes que bailaba y de los encierros de los toros ¿Viste esa cuestión de los toros? La corrida de toros de Pamplona ¿Se sigue haciendo? No estoy de acuerdo Sí, qué loco Miren lo que es esta librería Muy atractiva ¡Qué libros! Libros antiguos, compra-venta Acá podemos ver también las corridas de toros de Pamplona Lo que es la historia de este lugar Sí, ahora sí, ahora lo recuerdo El Festival de San Fermín de 1957 Verdaderamente bello lugar Guarda historia Ahí creo que viene un bebé también Pequeñito, con sus perros Mira lo que lindo Guau guau, diles guau 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 Saluda a los guau guau con la mano Ahí está Mira, estos son los gigantes Ah Bueno, vamos a disfrutar más con los sentidos Esto es esto Y les mostramos así un pantallazo de lo que es Esta parte del casco histórico de la ciudad de Pamplona Tan hermoso Tan cariñoso Que nos ha recibido Con mucha linda gente Gustosa de que visitemos su lugar Esto ha sido entonces Algo de Algo de lo que tiene El centro histórico Ya lo dije como tres veces Bueno, lo saludamos con este micro video De mi pequeño peregrino En el camino de Santiago En el camino de Santiago